los dos sindicatos. Me he reunido con el Sindicato Único de Trabajadores, me he reunido con el Sindicato Primero de Mayo, nos han pedido, por ejemplo, en este caso tuvieron ellos su celebración de su primer año, nosotros extendimos un reconocimiento al Sindicato Primero de Mayo por su festejo de su primer año, realmente por conmemorar su primer año, hemos tenido creo la mejor de las relaciones con todos los trabajadores del gobierno provincial. Y aquí hay una situación que ya algunos medios me han preguntado, nosotros en nuestra administración tomamos una decisión muy importante, más de 109, bueno no más, 107 creo que son exactamente, 107 trabajadores del gobierno provincial se quedaron con estabilidad bajo nuestra administración, 107 trabajadores, de los cuales cuando nosotros asumimos la administración nos encontramos una situación que casi 130, 135 por ahí trabajadores tenían sus contratos hasta el 30 de junio del 2023, hasta el mes de junio. De esos trabajadores, más de 60 estaban sindicalizados, pero eran sindicalizados nuevos, que todavía no constan en el contrato colectivo. Nosotros teníamos ahí una decisión que, digamos, podíamos incluso analizar tal vez una desvinculación, lo que iba a generar un problema también legal, pero que iba a generar incluso costos a los trabajadores, problemas, peleas jurídicas, legales, etcétera. Y además otros 50 trabajadores que si bien no estaban sindicalizados, ya eran parte de la institución desde el año 2020 hacia atrás, venían durante muchos años en la institución, algunos de 10 años, 8, 9 años, que ya les correspondía por ley, de acuerdo al código de trabajo, una estabilidad. Pero en esta institución, durante muchos años, no les, digamos, no importaban los derechos de los trabajadores y cada año les tenían renovándoles contrato eventual, contrato emergente, cada año los trabajadores tenían que estar ahí presionados, incluso les obligaban a hacer campañas políticas para según eso evaluarles si es que seguían o no contratándoles en la institución. Y esto lo digo porque me lo dicen los mismos trabajadores, me han contado los mismos trabajadores. Nosotros tomamos una decisión, tomamos una decisión firme de reconocer los derechos, no hacerles un favor, sencillamente reconocer los derechos de esos trabajadores conforme está en la ley de acuerdo al código de trabajo que merecían la estabilidad. Es decir, ya no tener año tras año luchar por esa renovación, sino tener un contrato indefinido. Un contrato indefinido que era el derecho de ellos. Ahí estaban entre sindicalizados y no sindicalizados, pero que ya les correspondía esto. 107 trabajadores que quedaron en esta situación, los cuales cuando yo les di esta noticia les dije, a muchos de ustedes no les conozco, muchos de ustedes vendrán, están muchos años en la institución, tendrán incluso sus formas de pensar, incluso distintas tal vez a la mía, no se sabe porque no les conozco a todos. Pero nosotros estamos reconociendo esos derechos y yo creo que esto ha sido reconocido, ha sido felicitado por ellos, realmente por todos los trabajadores y lo único que se les pidió a cambio es que trabajen de la mejor manera a favor de la institución. Que se pongan la camiseta de la institución, del gobierno provincial de Pastaz para sacar adelante a esta institución. Realmente ellos son la columna vertebral. Así que ha sido creo yo una de las decisiones más importantes que hemos tomado en nuestra administración en este poco tiempo de lo que nos han indicado ellos mismos. Siempre, cada año, cuando pasaba esto, por lo general había juicios, había juicios entre los trabajadores, han pagado miles de dólares en juicios los sindicatos, miles de dólares y para luego, obviamente, que un juez resuelva y todo. Nosotros dijimos, podemos ponernos de acuerdo, aquí yo no he venido a pelearme con los trabajadores, yo he venido a reconocer sus derechos y motivarles a hacer bien su trabajo y ellos mismos me han indicado. Es la primera vez en muchísimos años que no hay necesidad de un juicio, que sencillamente el empleador se pone de acuerdo con los trabajadores y llega a una resolución. Están pendientes de una negociación del contrato colectivo también, que es el próximo mes la audiencia, pero también les hemos dicho, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ir con una postura única entre la prefectura y entre el sindicato, porque realmente creo que todos estamos de acuerdo y al menos a mí me motiva saber que en este caso a mi paso por esta institución nosotros podemos mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de vida y garantizar la dignidad sobre todo, que es uno de los derechos de todos los seres humanos en su trabajo y que no cada mes o cada año, cada diciembre estén preocupados si es que se les va a renovar o no se les va a renovar su contrato, cómo están, a pesar de estar sacrificándose por esta institución durante muchísimos años, como digo, algunos 10 años. Entonces realmente esta es una decisión que la hemos tomado, así que Javier, contestando esa parte, nuestra relación es con todos los trabajadores de la mejor manera, me llevo con los dos sindicatos, me llevo con todos